No hace mucho fue hace poco La carcel me volvía loco Pero juré volvería a levantarme Aquellos que se burlaron Que a la fiera la enjaularon Miren ahora quién es quien yo Solo cae yo Dicen que soy el consentido del viejo Grito fondo Soy gente del jardinero Puro tostón Hacen alto a dar acción Aunque me miren Serioso y mucha pieza Pregunten Por mis grandes triunfos Solo pude con ellos Me salí del infierno Mataron a un gran compañero Yo nací para las damas Me gustan más que las armas Y sin duda soy bueno para amansarlas Un día con gente de miedo Otro día me ven de bueno Con dos Barbies en la playa bien contento Estando las billetes de que genero Disfrutando en mi hacienda y en guerrero Muevo kilos De Colombia hasta Houston Por Atlanta y por muchos otros estados Sin quemarlos Soy de la Ford Cuatro letras Sí señor Gracias a mi santa muerte Por sacarme adelante Adelante Y aquí somos puro finarte Music viejo Y arriba tierra caliente Ya con esta me despido Disculpense yo ofendidos Al final de cuentas Yo soy buen amigo Ande jalele a la Laila La coca es pa' disfrutarla Que no toquen mis corridas Con la banda Y así es como se destina el seriecito Por supuesto que lo canta el compa Nico Un equipón Que deja un polvalero No se atrave a ese viejo Que traigo Con que reventarlo Soy de la Ford Cuatro letras Sí señor Gracias a mi santa muerte Por sacarme de la cárcel Ahí le va pa' toda la gente del seriecito ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a tu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.